ya ve chicos mejor vamos a empezar de nuevo ya vamos a continuar con el problema vamos a tratar de ver el problema 21 otra vez ya entonces vamos a esperar ahí un minutito si acaba de tener un problema del de la conexión pero ya ya se restableció ya entonces vamos a continuar ya nosotros ya habíamos hecho hasta el problema en 20 no habíamos hecho 13 ayer hoy bien a mañana hicimos 7 ya si vamos a repetir la 21 chicos ya vamos a repetir la 21 ya ya dimos el resultado pero nuevamente lo vamos a repetir ya para que quede mejor lo que pasa es que como el vídeo va a subir entonces hay que hacerlo de nuevo ya entonces vamos a comenzar entonces ya a ver problema 21 ya vamos a hacerlo de nuevo al toque nada más ya problema 21 como ya les dije a mí me están diciendo la suma de cifras bueno acá vemos que acá se está duplicando la cantidad de cifras este con respecto a este de acá por eso habíamos dicho que acá le vamos a poner 2n ya y acá le vamos a poner n ya o sea que este resultado va a depender de este entonces vamos a trabajar con este entonces cuando n vale 1 vamos a tener qué cosa vamos a tener por acá para el primero vamos a tener 2 por 1 2 cifras o sea va a ser 44 ya menos cuánto menos una cifra 8 que habíamos dicho 36 6 ahora cuando n vale 2 lo vamos a reemplazar en el primero que nos daría 4 cifras ya por lo tanto sería cuánto 4.444 menos en el otro dos cifras sería 88 habíamos dicho que la diferencia entre 4.444 menos 88 viene a ser 4.356 y si yo le saco la raíz cuadrada cuánto me sale 66 ahora vamos a ver cuando n vale 3 en este caso vamos a reemplazar tanto en el primero como en el segundo en este caso 2 por 3 son 6 por lo tanto tengo 6 cifras 1 2 3 4 5 6 menos en el otro que tengo 3 cifras 8 pongo 1 2 3 muy bien si tú te das cuenta por lo menos te están dando una orientación de estos resultados parciales o de los casos particulares que en este caso sería 666 muy bien y así sucesiva van a salir estos resultados que tienen alguna relación ahora que lo que me están pidiendo acá la suma de cifras ya la suma de cifras acá tengo 6 por lo tanto la suma de cifras cuánto sería 6 pero acá lo vamos a diseñar 6 por 1 en el otro es 12 pero sería 6 por 2 en el siguiente es 6 por 3 con lo cual cuánto me sale me sale 18 muy bien y esto de acá va a seguir va a seguir va a seguir y como ya te dije que este de acá depende del valor de n que yo le ponga acá por lo tanto vamos a decir n vale mil porque si de acá que va a pasar se va a duplicar o sea sería los 2000 por lo tanto mira muy bien como me están pidiendo la suma de cifras fíjate bien 6 se va a repetir ahora como yo puedo encontrar el segundo factor está relacionado con el valor que tiene n por eso acá es 6 por 1 n vale 2 6 por 2 si n vale 3 6 por 3 o sea que significa que si acá es mil acá cuánto sería 6 por mil muy bien ahí está y cuánto es 6 por mil sería 6 mil muy bien entonces la suma de cifras para esta expresión cuánto sería 6 mil muy bien ahora sí vamos a pasar a la 22 cuál sería la respuesta del problema 22 a ver qué dicen por ahí muchachones respuesta del problema 22 a ver cuánto sería chicos respuesta del problema 22 ahí te dice la enésima potencia de 9 termina en n y la enésima potencia de 7 termina en m ya por ahí dice que sale 5 ya vamos a ver ya a ver vamos a trabajarlo ya mira acá me están diciendo la enésima potencia de 9 ya mira ve la enésima potencia de 9 ya termina en cuánto termina en n listo ahí está termina en n y después que me están diciendo que este de acá va a ser el exponente de quien de 7 esto ahí está n n n ahí está en que va a terminar va a terminar en m bien ahí está entonces vamos a ver que este este esta partecita o este dato depende del valor que yo pueda tener acá del n entonces vamos a poder trabajar por acá por ejemplo mira cuando yo tenga 9 a la 1 ya cuando yo tenga 9 a la 1 esto es igual a cuánto en qué cifra va a terminar en 9 cuando yo tenga 9 al cuadrado en qué cifra va a terminar en 1 cuando yo tenga 9 al cubo en qué cifra va a terminar en 9 no y así sucesiva nosotros vamos a comenzar a dar los valores no vamos a ponerle unita más en cuanto termina en 1 entonces que nos damos cuenta que cuando es un exponente par va a terminar en 1 y cuando tiene un exponente impar en que va a terminar en 9 eso qué significa eso qué significa que en algún momento yo voy a tener acá un número impar y en este caso vamos a utilizar de manera estratégica va a ser el 9 pero el 9 qué cosa es es un número impar mira bien a número impar termina en 9 número par termina en 1 por lo tanto si es impar en cuanto tiene que terminar en 9 entonces dime este de acá coincide con este de acá claro que sí por eso n cuánto tiene que valer n vale 9 listo ahí está por lo tanto n vale 9 muy bien entonces dónde lo vamos a reemplazar lo vamos a reemplazar acá tenemos 7 elevado a la 999 muy bien y debemos ver pues que la cifra terminal para este número cuánto tiene que ser m entonces vamos a comenzar nuevamente hacer esa inducción 7 a la 1 en cuanto tiene que terminar en 7 7 al cuadrado en que tiene que terminar en 9 muy bien listo 7 al cubo en cuanto tiene que terminar tiene que terminar en 3 7 a la 4 en qué número tiene que terminar en 1 7 a la 5 en qué número tiene que terminar en 7 bueno si tú te das cuenta cada 4 o sabiendo de que el número cada múltiplo de 4 ya se va a volver a repetir muy bien entonces cómo lo cómo le podemos dar forma por ejemplo para que me salga 1 yo puedo hablar acá de que el 7 esté elevado a un número a un número divisible por 4 o sea su exponente tiene que ser divisible por 4 para que termine en 1 y acá y acá este de acá cómo sería sería el 7 elevado a un número primo perdón a un número divisible por 4 más 1 después en el otro sería 7 más 2 por acá y en el siguiente más 3 listo ahí está entonces ya le dimos forma acá para poder darle esos posibles resultados que tenemos acá entonces yo quiero saber acá el 999 es múltiplo de 4 más algo o es exactamente múltiplo de 4 porque acá tenemos cuatro opciones entonces tenemos que buscar cuál de ellas se puede relacionar en este ya a ver 999 es múltiplo de 4 más algo o múltiplo de 4 de frente a ver cómo lo han hallado ustedes vamos a ponerle acá múltiplo de 4 ya que más múltiplo de 4 ya pero más cuánto más cuánto a ver mil es múltiplo de 4 o sea sería múltiplo de 4 más 3 o sea dónde estamos estamos acá listo estamos acá muy bien entonces qué es lo que vamos a decir cómo es un múltiplo de 4 más 3 en cuánto tiene que terminar en 3 por lo tanto por lo tanto por acá le vamos a dar forma entonces cuando yo tenga lo siguiente este de acá en que tiene que terminar tiene que terminar en 3 muy bien ahí está por lo tanto ya tengo el valor ahí ves cuánto vale m m vale 3 por lo tanto ya encontré los dos valores entonces por acá ya podemos decir si m vale 3 y n vale 9 cuánto sería 3 más 9 12 ahí está la respuesta del problema 22 es 12 ya ahí está respuesta de la 23 chicos respuesta de la 23 te están diciendo hallar la suma de todos los elementos de la siguiente matriz a ver cuál sería la respuesta chicos del problema 23 a ver qué opinan a ver qué opinan respuesta del problema 23 ya ahí te dice hallar la suma de todos los elementos de la siguiente matriz vamos cuál sería la respuesta esto es inducción y deducción ya por ahí dice que sale 100 ya vamos a ver si sale 100 ya a ver alguien por ahí lo puedo hacer la b ya vamos a ver no me digas que es ni ninguna de las anteriores pues n hay ninguna de las anteriores ya entonces por ahí me dicen que sale si ya sale 1000 bueno en este caso date cuenta que tenemos acá una matriz de 10 por 10 listo o sea que nosotros podemos trabajar en una en una reunión de cuadrados ya por ejemplo acá elijo una matriz de 1 por 1 una matriz de 2 por 2 una matriz de 3 por 3 si o no ya pues cuánto te sale la suma de cifras de la matriz 1 por 1 te sale 1 si o no ahora cuánto te saldría la suma de cifras en una matriz de 2 por 2 fíjate mi suma 1 más 2 más 2 más 3 sería 8 y una matriz de 3 por 3 cuánto saldría la suma total sería a ver 8 11 14 18 23 27 no entonces por acá yo tengo 27 entonces mira fíjate muy bien con los tres números que es lo que sale son números cúbicos o sea este sería 1 al cubo este sería 2 al cubo y este sería 3 al cubo y date cuenta que esa base 3 está relacionada con esa matriz que estoy seleccionando no por ejemplo si es una matriz de 1 por 1 1 al cuadrado perdón 1 al cubo si es una matriz de 2 por 2 2 al cubo si es una matriz de 3 por 3 3 al cubo o sea si yo voy a tener una matriz de 10 por 10 cuánto sería entonces en este caso sería 10 al cubo y cuánto me tiene que salir me tiene que salir mil por eso la clave del problema 23 viene ser casa o bien claro ahora sí vamos respuesta del problema número 24 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta del problema 24 a ver cuánto sería respuesta del problema 24 chicos respuesta del problema 24 a ver qué dicen muchachones respuesta del problema 24 ya muy bien muy bien respuesta del problema 24 chicos vamos ya por ahí dice que sale 1 vamos a ver si sale 1 ya vamos a ver si sale 1 ya teorema de tales eso es si no me equivoco proporcionalidad de segmentos es la vez sale 1 sale menos 2 sale 1 ya vamos a ver sale 1 sale 1 bueno sale menos 1 bueno a ver mira vamos a hacer lo siguiente ya mira a ver si tú te das cuenta que yo tengo acá p a la 2048 y tengo q elevado a la 2048 bueno entonces vamos a aplicar la inducción acá ya mira vamos a aplicar la inducción acá entonces para este caso nosotros tenemos tres igualdades entonces vamos a elegir dos de ellas y siempre es de manera estratégica por acá vamos a poner p más q es igual a 1 verdad entonces qué hacemos vamos a elevar al cuadrado muy bien vamos a elevar al cuadrado a ambos lados pero acá cómo sería p al cuadrado más q al cuadrado más el doble de quín de p por q y este es igual a cuánto a 1 verdad ahora fíjate bien cuánto vale pq pq vale 1 o sea que significa que cuando yo tenga p al cuadrado más q al cuadrado después de poder despejarlo date cuenta 2 por 1 es 2 pasa al otro lado a restar con el 1 y cuánto te quedaría menos 1 muy bien listo a ver vamos vamos justamente lo que se pretende es llegar al 2048 bueno lo que se pretende es llegar al 2048 ahora nuevamente lo vamos a elevar al cuadrado muy bien lo vamos a elevar al cuadrado en este caso me va a salir p a la cuarta más q a la cuarta más el doble de quín de p por q elevado al cuadrado cuánto me sale acá me sale 1 pero mira mira si tú te das cuenta nuevamente este de acá quién es es 1 porque te lo están dando como dato muy bien entonces p a la cuarta más q a la cuarta cuánto me va a salir menos 1 eso qué significa que cuando yo tenga p a la octava y q a la octava cuánto me va a salir mira p a la octava más q a la octava cuánto me tiene que salir menos 1 obviamente después cuando yo tenga p a la 16 saba más q a la 16 saba obviamente se está repitiendo el mismo patrón por lo tanto cuánto me va a salir menos 1 entonces cuánto sería sería 32 64 128 256 512 mil 24 y 2048 o sea qué significa que cuando llegue a este momento cuánto sería mi resultado menos 1 muy bien listo claro te sale menos 1 ahora de repente por ahí de repente por ahí me va a decir pero profe y este de acá cómo lo hago ya no te preocupes mira lo que vamos a hacer ya mira lo que vamos a hacer en este caso vamos a relacionar estos dos ya vamos a relacionar estos dos vamos a poner por acá p más q ya es igual a p por q verdad entonces qué hacemos este va a pasar a dividir acá ya y si pasa a dividir divide al primero y cuánto te quedaría 1 sobre q ya y en el otro cuánto te va a quedar 1 sobre p y cuánto es 1 y si tú te das cuenta mira la relación que hay acá mira la relación que hay acá ya vamos a operarlo mejor ya vamos a operarlo porque al final yo yo veo que hay la misma relación pero de todas maneras vamos a operarlo ya mira vamos a elevarlo al cuadrado ya vamos a elevarlo al cuadrado cuánto sería 1 sobre q al cuadrado bueno acá sería así al cuadrado más 1 sobre p al cuadrado más el doble del primero por el segundo muy bien acá está p q muy bien es igual a cuánto a 1 muy bien pero dime cuánto vale pq pq vale 1 2 entre 1 es 2 pero el 2 a dónde pasa pasa qué cosa pasa a restar y si pasa a restar va a restar con el 1 y cuánto te queda menos 1 tú no crees que sigue el mismo patrón tú no crees que sigue el mismo patrón de esta de este de este lado claro que sí porque cuando sea 1 sobre q elevado a la cuarta más 1 sobre p elevado a la cuarta cuánto me va a salir menos 1 lo mismo va a pasar cuando estén a la 8 a la 16 a va a la 32 64 128 256 502 1024 2048 entonces fíjate muy bien cuánto sería menos 1 también entonces menos 1 más menos 1 cuánto sería menos 2 ahí está la respuesta del problema número 24 es menos 2 claro ahí nada más no a ver vamos entonces al último problema ya problema 25 chicos después te tengo ahí una práctica de productos notables ya claro ahí está vamos ah sí pues ya a ver clave de la 25 chicos clave de la 25 a ver cuál sería la respuesta del problema 25 a ver qué dicen por ahí ustedes chicos respuesta del problema 5 a ver qué me dicen por ahí muchachones respuesta del problema número 5 mira a ver por ahí se me bueno este de acá es un es un problemita de un sumativo ya de que se dan el secund de la universidad nacional de trujillo ya ahí está respuesta del problema número 25 ya dicen que sale la c ya vamos a ver si sale la b bueno es la f bueno vamos a ver bueno en este caso me están pidiendo hallar el método inductivo bueno si ustedes prefieren utilizar el método inductivo bueno lo pueden hacer pero lo que yo prefiero en este momento es trabajarlo con el método de sumas notables ya yo voy a tratar de hacerlo con sumas notables ya vamos entonces vamos a trabajar con con sumas notables ya entonces para las sumas notables que lo que vamos a necesitar vamos a dar darle forma a la parte del numerador ya vamos a trabajar entonces a la parte del numerador muy bien entonces qué es lo que nos va a quedar por acá en este caso mira ve el 3 sería 1 más 2 el 4 sería 2 más 2 el 5 sería 3 más 2 el 6 cuánto sería 4 más 2 el 2007 cuánto sería 2005 más 2 mira 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 por ahí si quieren le pueden hacer el método inductivo yo como ya les dije voy a utilizar lo que sumas notables ya entonces mira vamos haciendo por acá ya por acá mira 1 por 1 más 2 más ya más 2 2 más 2 más bueno en este caso voy a poner 3 y entre paréntesis voy a poner el 3 más 2 ya a ver un ratito mientras borro ya más en este caso vamos a poner 3 por 3 más 2 y así sucesivamente recuerden que los puntos seguidos significa que acá hay bastantes números o sea ya no para mí ya no es necesario estar copiándolo todo pues si no cuando terminamos ya entonces en el otro cuánto sería 2005 ya más 2 muy bien ahí está y después pues en la parte inferior que es lo que vamos a poner vamos a poner 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente hasta dónde hasta 4.010 muy bien listo ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a multiplicar con cada uno de ellos pero mira ve lo vamos a hacer de manera rápida ya mira ve uno por uno uno al cuadrado verdad ahora 2 por 2 2 al cuadrado recuerda que acá tenemos una suma 3 por 3 3 al cuadrado o sea así sucesivamente hasta dónde hasta 2005 por 2005 que sería 2005 al cuadrado muy bien ahora esto de acá lo dejo acá y después que lo voy a sumar en otro lado el 1 por 2 el 2 por 2 el 3 por 2 el 4 por 2 el 5 por 2 el 6 por 2 y el 2005 por 2 no entonces por acá ponemos 1 por 2 más 2 por 2 más 3 por 2 y así sucesivamente hasta dónde hasta el 2005 ya 2005 por 2 listo ahí está mira estamos viendo por ahí 2 más 4 más 6 más 8 así sucesivamente hasta dónde hasta 4.010 muy bien listo ahora ya tenemos las sumas notables ya tenemos estas sumas que nosotros vamos a tratar de trabajarlas por ejemplo tengo acá una suma de números cuadrados que comienza desde el 1 y termina en el 2005 cuál es la fórmula sería de la siguiente manera 2005 ya por 2006 por el doble de este el doble de este más 1 cuánto sería 4.011 listo ahí está viene a ser 4.011 entre cuánto entre 6 más acá ve yo te pregunto acá cómo sería acá muchachos mira cómo sería acá cómo sería la suma la suma de los números pares porque date cuenta 1 por 2 2 4 6 8 10 12 hasta 4.010 entonces cuál sería la fórmula fíjate muy bien acá nosotros tenemos 2005 sumandos ve 1 2 3 4 5 hasta el 2005 por lo tanto cuál sería la fórmula sería 2005 uy 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 caramba entonces acá sería 2005 por 2006 muy bien ahí está esa es la fórmula para los números pares ahora en la parte inferior también vamos a encontrar que sería números pares 1 por 2 2 por 2 3 por 2 4 por 2 5 por 2 y 2005 por 2 por lo tanto cuánto sería acá 2005 por 2006 muy bien listo pero mira ve qué vas a factorizar en la parte superior este con este de acá si o no y en la parte inferior que tengo entonces que hacemos se va se va se va se va por lo tanto cuánto me va a quedar 4.011 sobre 6 más cuánto más 1 ya dime la respuesta vamos dime la respuesta cómo que no se simplifica si se simplifica muchachos si simplifica porque esto de acá se factoriza se factoriza y con quién se va a ir con la parte inferior dime cuánto es 4.011 entre 6 más 1 cuánto sería 4.011 entre 6 más 1 a ver 4.011 entre 6 más 1 cuánto saldría vamos a ver ah ya no se puede ya vamos a ver si no se puede simplificar ya no hay ningún problema muchachones ya por ahí me dicen que no se puede ya vamos a ver ya mira date cuenta tenemos una suma verdad ya entonces lo voy a sacar por acá entonces sería 2005 por 2006 ya entonces cuánto te quedaría acá 4.011 entre 6 y en el otro cuánto te queda 1 muy bien sobre cuánto sobre 2005 por 2006 muy bien y quién se va tú no crees que te queda lo mismo cuánto sería acá 669.5 ahí está listo ese viene ser la respuesta entonces ese de ahí fue preguntita de un sumativo de acá de ese punto de la universidad nacional de trujillo entonces chicos que no se les haga raro que si se puede a cuando se suma yo puedo eliminar tanto para el primero como para el segundo y en la parte inferior a por si acaso por si acaso ya muy bien no es que es que la cuestión es que me digan que no se puede simplificar en una suma si se puede porque si tú te das cuenta lo que estoy haciendo en vez de separarlo en fracciones homogéneas yo mejor lo hago de manera directa pero pensaba de que no lo entendían pero bueno no no hay ningún problema chicos claro he dado claro bueno acá te están diciendo que lo hagas en método inductivo pero bueno yo preferí mejor hacerlo como suma notable claro no sí 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 sino que es que me parecía raro de que me digan que no se puede simplificar entonces me entró la duda entonces mejor lo hago no de repente por ahí se me fue pero claro me entró la duda también me entró la duda o sea yo estaba seguro pero cuando me dijeron dos ah no entonces hay que hacerlo de nuevo ajá claro sí claro sí bueno en un examen de admisión en un examen de admisión pues ustedes tienen que buscar la forma más corta y bueno en ese momento pues si estás tranquilo obviamente por ahí lo puedes encontrar de manera rápida pero si por ahí no te sale una no te sale otra entonces por ahí te va a crear el problema ya muy bien a ver vamos viendo por acá vamos con la siguiente ya por acá mira lo que tenemos ya vamos a empezar acá mira ve ya terminamos mañana va a estar este bueno pueden entrar a mi canal chicos entren a mi canal en mi canal van a encontrar los 22 los 20 a ver los 20 ejercicios restantes ya para que ustedes los vean mira hemos practicado hasta hoy este problema ya este problema después hicimos el 19 el 18 el 17 por acá después cuál tenemos por acá hemos hecho también el 16 el 15 el 14 todos están mira inclusive este de acá todos están en mi canal chicos ya todas todas las soluciones de esto están en mi canal pueden ingresar a mi canal chicos ya ahí está la 12 acá está la 8 acá está la 7 acá está la 6 acá está la 5 esta también estaba bonita este ejercicio estaba bonito bastante bonito y cuál más acá está la 4 la 4 acá estaba la 3 acá estaba la 2 y acá estaba la 1 muy bien entonces ya con esto completamos esa practiquita y comenzamos con esta ya a ver muchachones respuesta del problema 1 vamos productos notales no es tan difícil la práctica pero de todas maneras chicos lo que se pretende ya no son tantos números no te creas ya si se repiten claro esas preguntas se repiten en examen de admisión claro que sí claro que sí obviamente se repiten y sí eso sí ya muy bien teorema de tales ya lo vamos a hacer en algún momento lo que es este proporcionalidad de segmentos si no me equivoco sí proporcionalidad de segmentos ya a ver que repito otra vez los 20 ejercicios no lo encuentran en mi canal de youtube ya pueden ingresar a mi perfil o si no acá está mi canal mate le car esto sería de gran ayuda chicos que se puedan suscribirse a mi canal ya ahí están está la enseña matemática abstracta yo sé que yo sé que la matemática es una materia abstracta es una ciencia formal es una ciencia ideal inmaterial es una ciencia abstracta eso ya se sabe no sé a qué te refieres con matemática abstracta ya por ahí dice que sale la cebueno a ver vamos a ver por acá mira ve fíjate mira ve en la parte interna que vamos a explicar acá identidad de leyendre si o no vemos acá un binomio suma al cuadrado menos un binomio a diferencia al cuadrado que es lo que te va a salir cuatro veces el primero por el segundo elevado al cuadrado menos a este de acá date cuenta cuatro al cuadrado m al cuadrado n al cuadrado si le das forma acá sería cuatro m n todo al cuadrado ya le diste forma por lo tanto cuánto te sale cero ahí está la respuesta del primer problema es cero muy bien respuesta de la dos chicos respuesta de la dos ya a ver respuesta de la dos muchachones ya por ahí de la dos de la dos de la dos de la dos la c también d profe la d sale cero al ojo la c ya a ver la dos la dos seguro cuatro cuatro es que es así o sea si tú sabes cómo es un binomio suma al cuadrado y un binomio resta al cuadrado y después ves ahí que se están se ve una diferencia entonces por ahí vas a concluir que es cuatro m por n ya porque se anula son iguales pues cuatro por n por n cuatro por m por n al cuadrado menos cuatro por n por m al cuadrado es igual cero ya se aplicó identidad de leyenda chicos ya dedo ya por ahí dicen que es dedo bueno mira en este caso si tú te das cuenta por acá yo tengo acá un binomio diferencia yo un binomio suma ya pues un binomio diferencia por un binomio suma que es lo que me tiene que salir me tiene que salir una diferencia de cuadrados o sea como sería sería a más b al cuadrado menos raíz cuadrada de a menos b al cuadrado ahí está bien qué es lo que pasa se va se va cuánto me queda a más b menos se va se va cuánto me quedaría a menos b muy bien mira el negativo le va a cambiar el signo a por lo tanto se va el negativo le cambia el signo negativo al b por lo tanto cuánto te quedaría positivo y cuánto sería 2b la respuesta entonces la clave viene a ser la b muy bien ahí está a ver clave de la 3 chicos clave de la 3 ah ya mira en la 1 se aplicó se aplicó acá identidad de leyendre a ver mira imagínate que el primero ya imagínate que el primero tienes acá ya binomio al cuadrado suma m al cuadrado más el doble de m por n más n al cuadrado muy bien ahora este binomio diferencia m al cuadrado menos 2m más n ya más n al cuadrado pero recuerda que estos dos se van a diferenciar se van a ver una resta ahora m al cuadrado menos m cuánto es se va 2m por n menos menos 2m por n cuánto es 4m por acá lo ponemos ya n al cuadrado menos n al cuadrado se va entonces cuánto te queda esto acá está listo por eso sale ya por eso sale no es que sea un secreto eso se aplica por identidad de leyendre que nos enseñó rápidamente cuál es la respuesta entonces por ahí ya para qué volver a hacerlo ya ajá claro si por eso si ustedes saben pues las formulitas básicas de productos notables obviamente lo van a entender ya muy bien a ver respuesta de la 3 chicos respuesta de la 3 claro ese es simplificar pues simplificas ya a ver te di un derrame cerebral no seas malo ya a ver clave de la 3 chicos clave de la 3 clave de la 3 muchachones obviamente estos problemas no los he revisado solamente lo impreso nada más ya yo lo impreso nada más lo he tenido por ahí que lo he descargado lo he impreso nada más ya de repente no sé si están las respuestas bien no he tenido tiempo de verificar las respuestas ya si no hay una respuesta para estos problemas entonces le tendremos que cambiar ya le tendremos que cambiar ya por ahí cuánto me dice ya a ver mira ahora yo que tengo acá un binomio diferencia al cubo bueno en este caso sería de la siguiente manera vamos a hacer este sería el primero al cubo ya menos menos el triple del producto de los dos ya por la diferencia de los dos ahí está muy bien después que nos va a tocar nos va a tocar acá y menos el otro al cubo menos x al cubo más uno listo ahí está entonces mira ve quién se va bueno uno al cubo se va a este de acá se va a este de acá muy bien ahí está por lo tanto mira ve por acá cuánto me quedaría te quedaría menos 3x porque acá x por 1 es x y acá te quedaría x menos 1 listo pero mira qué podemos hacer acá el negativo lo puedo hacer afectar a este de acá por lo tanto cuánto me quedaría 3x al primero le cambia de signo y te quedaría menos x por acá y al otro que es negativo sería 1 por acá por lo tanto cuál sería tu respuesta dado listo ahí está la respuesta del problema 3 es dado a ver vamos a ver la respuesta del problema 4 a ver muchachones respuesta del problema 4 cuál será la respuesta a ver qué dicen por ahí chicos a ver respuesta del problema 4 chicos ya por ahí dice que sale la D ya sale la D ya a ver vamos viendo por acá ya mira recuerda que acá podemos utilizar lo que es teoría de exponente en el tema de lo que es radicación cuando se manejan los mismos radicales la parte interna o la parte del radicando se multiplica pero fíjate muy bien acá yo tengo acá un binomio suma y acá tengo un binomio diferencia por lo tanto que me sale a mí tengo una diferencia de cuadrados o sea de la siguiente manera mira recuerda bien tú tienes que visualizar muy bien tu ejercicio para que sepas qué hacer mira en la parte del radicando tengo un binomio suma y en mi parte del radicando del otro radical yo que tengo un binomio diferencia pero por teoría de exponente en la radicación que te dice que cuando mantengamos los mismos radicales los radicandos se van a multiplicar entonces cómo te quedaría b al cuadrado menos raíz cuadrada de quién de b al cuadrado menos al cuadrado al cuadrado ahí está entonces cómo te quedaría por acá se va se va pero obviamente el negativo va a afectar a este o sea cómo te quedaría te quedaría de la siguiente manera e es igual a ver quiero ver por acá voy a hacerlo un poquito más por acá entonces cómo me quedaría raíz cuadrada muy bien el primero sería b al cuadrado menos b al cuadrado menos al cuadrado muy bien listo ahí está e es igual ya ve e es igual mira el negativo le va a cambiar de signo se va se va entonces qué me quedaría por acá el negativo le va a cambiar el signo al menos al cuadrado que sería al cuadrado y la raíz cuadrada cuánto sería por acá te saldría a o sea la respuesta cuánto sería besito perdón sí besito ya ahí está ya ahí está que estamos aprendiendo ya vamos respuesta de la 5 chicos respuesta de la 5 a ver vamos respuesta de la 5 por ahí me dicen la A ya vamos a ver vamos a ver o sea lo que lo que estamos haciendo ahorita chicos es prácticamente aplicar solamente productos notables o sea los conocidísimos diferencia de cuadrado binomio al cuadrado binomio de diferencia al cuadrado binomio al cubo o sea está fácil ya vamos respuesta del problema número 5 ya no a ver es con práctica chicos obviamente acá el nivel no he considerado nivel básico nivel intermedio nivel avanzado solamente como ya les dije es una práctica que lo he impreso ya porque les había prometido y no he tenido tiempo de revisarlo así que vamos avanzándolo nada más ya y si en caso no hay una respuesta en uno de estos ejercicios bueno no sé si ustedes han visto por ahí he corregido ya porque obviamente por ahí no se entendía o salía mal impreso ya entonces ya muy bien vamos respuesta de las 5 a ver chicos respuesta de las 5 por ahí que me dicen respuesta de las 5 muchachones la C ya vamos a hacer mira en estos casos es una forma típica que tú te das cuenta que se va repitiendo acá x al cuadrado más x x al cuadrado más x x al cuadrado más x y x al cuadrado más x en estos casos lo que yo pretendo es para no trabajar tanto le digo a le digo a le digo a y le digo a muy bien entonces ¿cómo me quedaría? me quedaría de la siguiente manera me quedaría a más 4 ya por a menos 2 listo el negativo a más 8 ya por a menos 2 listo ahí está ahora va a ser más fácil pues van a aplicar Steven nada más acá identidad de Steven ¿cómo serían? los primeros al cuadrado ya después ¿qué va a haber? va a haber la suma de los dos que me quedaría 2a muy bien y después la multiplicación de los dos que sería menos 8 ahí está menos ahora cabe mira ¿qué es lo que va a pasar acá? se van a tener que multiplicar muy bien sería al cuadrado después estos dos se van a sumar ¿cuánto me quedaría? 6a muy bien y después ¿qué es lo que va a tener? se van a tener que multiplicar muy bien sería menos 16 ¿listo? así está entonces por ahí nosotros tenemos de esa forma ya es a más 2 ah claro ya 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 claro 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 sí 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 gracias 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 es a más 2 claro claro entonces por acá ¿cuánto sería? sería 6a ¿no? claro ahí está 6a muy bien muchachones 6a muy bien ahora sí gracias 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 ahora sí claro entonces ¿qué podemos ver? le va a cambiar el signo y se va le va a cambiar el signo y se va le va a cambiar el signo y sería más 16 y con el 8 ¿cuánto me tiene que salir? me tiene que salir 24 entonces ¿cuál sería la respuesta? 24 ¿ya? ahí está casi me da un paro ya vamos respuesta de las 6 chicos respuesta de las 6 a ver vamos respuesta de las 6 ahí voy a poner esta hoja para que no se note feo para que se note blanco vamos respuesta ya pues es la 6 está cantadísima güey vamos respuesta de las 6 vamos respuesta de las 6 vamos chicos respuesta de las 6 a ver ¿qué opinan? respuesta de las 6 muchachones respuesta de las 6 ¿mhm? ah este es álgebra chicos ya este es álgebra sí lógica también enseño lógica también pues en este caso división de la lógica formas de pensamiento lógica proposicional lógica de predicados silogismos inducción transducción claro eso de ahí sí ya entonces vamos trabajándolo por acá ¿ya? bueno en este caso eh mmm ya a ver ustedes ¿cómo lo quieren trabajar chicos? ¿cómo lo quieren trabajar este ejercicio? mmm ¿cómo lo quieren trabajar? ¿lo quieren trabajar eh elevándolo? sí o o quieren aplicar mmm diferencia de cubos ¿cómo lo quieren hacer? mmm ya a ver vamos a aplicar mejor acá el binomio ya vamos a aplicar el binomio en este caso ¿cómo sería? sería x al cubo ya más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo ¿listo? ahí está muy bien listo ahora en este caso ya en este caso lo vamos a poner acá x al cubo muy bien menos 3x al cuadrado por 2 más 3x2 al cuadrado ya menos 2 al cubo ¿listo? ahí está pero ahora mira ¿qué está pasando? se está negando ¿verdad? entonces lo vamos a ir negando ya lo vamos a ir negando entonces lo vamos a negar por acá ya x al cubo menos x al cubo ¿cuánto es? a ver x al cubo menos x al cubo ¿cuánto es? a ver por acá ¿cuánto sería? se va ¿verdad? 3x al cuadrado ya 3x al cuadrado menos menos 3x al cuadrado ah no sería 6 ¿no? claro 3 por 2 son 6 6x al cuadrado menos menos 6x al cuadrado sería 12x al cuadrado muy bien acá sería 12x menos 12x se va ¿verdad? muy bien y 8 menos menos 8 ¿cuánto sería? 16 muy bien entonces ¿qué hago? solamente le bajo 12x al cubo perdón 12x al cuadrado ¿y qué pasa? se va ¿cuánto te queda? 16 ¿listo? ahí está la respuesta ahí sería 16 el problema número 6 ya uy 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 que desde el penal también de que nos ven no te pases ya vamos respuesta del problema 7 muchachones a ver ¿cuál sería la respuesta del problema 7? a ver ¿qué opinan por ahí chicos? respuesta del problema 7 gracias chicos gracias gracias no o sea tienen varias formas pues por eso les dije con qué fórmula lo quieren hacer bueno se me hace un poquito más tranqui trabajarlo así nada más de frente con la forma desarrollada el binomio suma al cubo igual que el binomio diferencia al cubo ya vamos ¿cuál es la respuesta de la 7? respuesta de la 7 recuerden que si tienen alguna estrategia para la resolución de los problemas lo hacen no deben tener miedo vamos ya gracias gracias ya a ver respuesta entonces chicos del problema 7 dice debe ser un grupo de whatsapp y hacer zoom bueno ese es para las clases particulares o sea si estoy haciendo clases particulares o sea estoy de lunes a viernes dictando clases particulares ya chao chao a ver respuesta chicos del problema 7 respuesta del problema 7 a ver qué dicen por ahí a ver la A dice por ahí ya vamos a ver si sale la A alguien más ya a ver vamos respuesta del problema 7 vamos 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 ya a ver cuál sería la respuesta la C ya vamos a ver la C ya mira primero en este caso vamos a intentar hacer lo siguiente ah mira yo a este lo voy a considerar como uno solo y lo voy a considerar como uno solo y voy a decir acá tengo un binomio suma y acá tengo un binomio diferencia ok entonces el binomio suma por un binomio diferencia entonces que me va a salir una diferencia de cuadrados ese sería así x más y al cuadrado menos uno al cuadrado muy bien acá está ya hice el binomio al cuadrado ahora que voy a poner el signo negativo muy bien listo ahora fíjate muy bien acá a este lo voy a considerar como uno solo y lo voy a considerar uno solo entonces tengo binomio suma y binomio diferencia por lo tanto que es lo que me va a salir una diferencia de cuadrados como sería x más x menos y perdón ahí sería x menos y ya x menos y al cuadrado ya menos uno al cuadrado muy bien listo ahí está por lo tanto ya encontré estos dos ya ahora que es lo que vamos a ver primero este de acá ya x más y al cuadrado menos este de acá que sea menos x menos y al cuadrado acá yo tengo menos uno al cuadrado menos por menos más o sea que significa que este de acá con este de acá se va entonces mira ve vamos a aplicar acá identidad de leyendre ya vamos a aplicar acá identidad de leyendre por lo tanto cuánto me va a salir el 4 del primero por el segundo muy bien y cuál sería la respuesta la respuesta viene a ser enanito muy bien enanito muy bien clave de la 8 chicos clave de la 8 vamos clave de la 8 que me dicen por ahí muchachones clave de la 8 a ver qué podemos decir en problema número 8 a ver qué podemos hacer allí clave de la 8 a ver a ver a ver qué podemos hacer ahí muchachones clave de la 8 a ver qué dicen clave de la 8 muchachos clave de la 8 por ahí te están diciendo simplificar para simplificar ya estamos viendo este productos notables ya estamos viendo por acá productos notables ya a ver cuál sería la respuesta ahí muchachones respuesta de ese problemita a ver vamos respuesta del problema 8 por ahí dice que es la C ya vamos a ver vamos a ver como ya les dije vamos a intentar resolver este problema ya ya a ver mira vamos a hacer lo siguiente ya si ustedes se dan cuenta acá vamos a aplicar teoría de exponente y te dice lo siguiente el exponente va a afectar tanto al primero como al segundo no tanto al primero como al segundo entonces vamos a decir por acá m al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado si o no sobre cuánto m al cuadrado más 1 elevado al cuadrado verdad más acá cómo sería 2m elevado al cuadrado cuánto es 4m al cuadrado ahí está sobre m al cuadrado más 1 al cuadrado muy bien listo ahí está ahora por acá ya por acá mira vamos a intentar hacer lo siguiente por acá ya vamos a intentar hacer lo siguiente antes de poder llegar ahí lo voy a hacer en una hojita porque si nos va a robar un poco de espacio muy bien entonces acá qué tenemos acá tenemos un binomio diferencia al cuadrado cómo sería el primero al cuadrado sería m a la cuarta menos el doble del primero por el segundo m al cuadrado por 1 más el segundo al cuadrado muy bien ahí está y mira si tú te fijas tenemos los mismos denominadores por lo tanto cómo se llaman fracciones homogéneas entonces qué significa que el resultado de acá con quién suma con el m al cuadrado ahí está sobre m al cuadrado más 1 al cuadrado muy bien entonces qué es lo que vamos a ver acá mira mira este con este se va a sumar porque date cuenta 2m al cuadrado por 1 es 2m al cuadrado pero está negado y con este de acá va a tener que sumar y cuánto me quedaría me quedaría más 2m al cuadrado más 1 sobre fíjate bien tengo un binomio al cuadrado cómo sería m a la cuarta que sería el primero al cuadrado más el doble del producto de los dos que sería 2m al cuadrado más cuánto más el segundo al cuadrado que sería 1 pero mira estos dos que son iguales y cuánto sería acá la respuesta 1 entonces este de acá sería 1 y tu respuesta viene a ser la a muy bien ahí está ahora respuesta del problema 9 chicos respuesta del problema número 9 a ver qué dicen por ahí muchachones respuesta del problema número 9 a ver qué dicen por ahí chicos qué dicen qué dicen qué dicen qué dicen problema número 9 cuál sería la respuesta ya a ver vamos ya hay cuestión hay que manejen lo que es el binomio binomio suma binomio diferencia ya a ver respuesta entonces del problema número 9 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta 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 cuál sería regla de tres simples ya vamos respuesta ya vamos a hacer lo siguiente ya mira ve en este caso vamos a tener que multiplicar ya a por b a b a por 1 a más 1 por b b más 1 por 1 1 ahí está entonces es que necesito necesito a más b y necesito a por b pero a más b ya tengo ya pues cuánto vale a más b vale 1 listo pero qué necesito a por b entonces de dónde lo voy a sacar de estos dos ya de estos dos por lo tanto vamos a decir a más b es igual a cuánto a 1 y qué es lo que necesito para poder encontrar a b que le le ve al cuadrado pues que le le ve al cuadrado entonces cómo sería el primer al cuadrado más el doble del producto de los dos más el segundo al cuadrado cuánto me sale acá 1 pero mira el a b yo no lo conozco pero sí sé cuánto es al cuadrado y b al cuadrado cuánto es 3 entonces nos quedaría así por acá nos quedaría más 3 es igual a 1 pero el 3 a dónde pasa pasa a restar por lo tanto cuánto me quedaría me quedaría menos 2 pero el 2 tiene que pasar a dividir y a por b cuánto tiene que valer menos 1 pero mira si este de acá vale menos 1 y este de acá vale 1 menos 1 más 1 0 pero qué me quedaría solamente el 1 y tu respuesta cuál sería la b muy bien listo a ver respuesta de la 10 muchachos respuesta de la 10 a ver qué opinan por ahí respuesta de la 10 muchachones respuesta de la 10 qué me dicen por ahí ya respuesta de la 10 a ver cuál sería la respuesta de la 10 ya a ver respuesta de la 10 chicos respuesta de la 10 ya no se olviden chicos por favor seguirme en mi canal toda la transmisión va a estar ahí ya les voy a pasar mi canal matelecar ya muy bien si quieren clases particulares de algún tema en especial chicos me pueden contactar en mi instagram está en mi perfil ya si quieren clases particulares ya muy pronto vamos a ver si podemos sacar una pequeña academia con los muchachos que quieran poder aprender el nivel básico y nivel avanzado de algunos temas de matemática ya gracias 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 ya a ver respuesta entonces del problema 10 chicos respuesta del problema 10 cuál sería la respuesta ya gracias yo sí gracias yo sí ya por ahí me dicen que vale menos 3 bueno en este caso vamos a hacer lo siguiente j ya vamos a tener que multiplicar ellos ya vamos a tener acá al cuadrado más al cubo más a la cuarta ya y en el otro lado que vamos a tener b al cuadrado acá al final le voy a decir más en el otro cuanto sería b al cubo ya más b a la cuarta muy bien entonces que lo que he hecho es simplemente ponerlo en la parte en la en una segunda línea para poder ver que necesito al cuadrado b al cuadrado necesito al cubo b al cubo y a la cuarta b a la cuarta y de dónde lo voy a sacar de acá pues entonces que necesito por acá al cuadrado y b al cuadrado ya ahí está entonces vamos a tratar de hallar al cuadrado y b al cuadrado entonces decimos a más b es igual a cuánto date cuenta que acá tengo dos igualdades ya tenemos esta igualdad y esta igualdad muy bien entonces vamos viendo por acá sería igual a 3 ya entonces que hacemos lo elevamos al cuadrado porque es lo que necesitamos entonces cuánto sería al cuadrado más el doble del producto de los dos más el segundo al cuadrado y 3 al cuadrado cuánto es 9 pero cuánto vale ab ab vale 3 entonces 2 por 3 son 6 y pasa a restar por lo tanto al cuadrado más b al cuadrado cuánto vale cuánto valdría 3 muy bien entonces ya tenemos al cuadrado y al cuadrado esto de acá ya lo tenemos ahora a dónde vamos a ir vamos a ir ahora al cubo y b al cubo muy bien listo cómo sería por acá vamos comenzando de nuevo tenemos a más b es igual aquí a 3 y lo elevó al cubo muy bien ahora cuando nosotros tengamos un binomio al cubo hay que tratar de ver si es que vamos a utilizar la forma desarrollada o semidesarrollada cómo sería en este caso vamos a utilizar la forma semidesarrollada en este caso sería al cubo más el triple del producto de los dos por la suma de los dos ya más b al cubo y 3 al cubo cuánto es 27 muy bien entonces acá ya tenemos la forma semidesarrollada pero a b cuánto vale vale 3 a más b cuánto vale vale 3 entonces cuánto sería 3 por 3 por 3 es 27 pero date cuenta que coincide con este resultado por lo tanto si el 27 pasa a restar cuánto me quedaría al cubo más b al cubo cuánto vale vale 0 listo ahí está la respuesta ahí vale 0 muy bien listo a ver disculpen qué es lo que pasa por acá espérense hasta que me llaman bueno a ver vamos a esperar que termine la llamada ya vamos a esperar pero de todas maneras vamos a seguir ya entonces qué es lo que vamos a hacer ahora mira fíjate muy bien que yo ya encontré qué cosa el al cubo y el al cubo ahora qué necesito necesito a la cuarta y ve a la cuarta uy entonces ¿de dónde lo vamos a sacar de acá pues? porque de acá si lo elevo al cuadrado ya entonces ya vamos a tener a la cuarta y ve a la cuarta entonces por acá lo elevamos al cuadrado ¿cómo sería por acá? a la cuarta más el doble del producto de los dos pero en este caso le vamos a dar forma muy bien ahí está más ve a la cuarta es igual a cuánto a 9 muy bien listo entonces ya entonces cómo sería acá a cuánto vale vale 3 3 al cuadrado es 9 ya 9 por 2 es 18 pero el 18 pasa a restar o sea cuánto me quedaría a la cuarta más ve a la cuarta cuánto me saldría me saldría menos 9 muy bien ahí está la respuesta es menos 9 ahora duerme en el sofá no ahora ve mira ve vamos viendo por acá mira ve al cuadrado y ve al cuadrado cuánto me salió por dónde está por dónde está que no te veo acá está ve cuánto me sale 3 más en el otro al cubo y ve al cubo cuánto sale 0 más cuánto sale a la cuarta y ve a la cuarta sale menos 9 o sea cuál sería tu respuesta entonces al final cuánto sería menos 6 listo ahí está la respuesta de ese problema es menos 6 ya ahí está la respuesta del problema número 10 es menos 6 listo otra vez con la llamada vamos respuesta de la 11 chicos ya claro todo para eso pues ya vamos clave de la 11 clave de la 11 clave de la 11 ya a ver clave de la 11 chicos está que me llama 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 a ver respuesta chicos respuesta un ratito chicos espérense espérense a ver a ver ya respuesta de la 11 chicos respuesta de la 11 respuesta de la 11 respuesta de la 11 ya vamos respuesta de la 11 chicos un ratito aló papá hola papá dime si ahorita estoy un poquito ocupado papá si ahorita te llamo te llamo un rato todavía estás desperto en un ratito te llamo papá ya papá chacho ya a ver muchachos cuál es la respuesta a ver respuesta de la 11 muchachos vamos respuesta vamos ya terminamos ya tengo que llamar a mi papá hasta que me llama ya a ver no nada nada no es por una llamada que le di temprano solamente para averiguar algo pero él ahorita acaba de ver y ha llegado del trabajo y vuelta ¿quién quién es nada es sincero me está bromeando no se hace malo no se hace malo pero ¿quién es esta hora? nadie va a bueno ya a ver vamos a ver ojalá a ver no sé de repente se está marcando quiero ver por acá ya 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 muy bien a ver vamos viendo por acá vamos viendo por acá a ver vamos a intentar vamos a intentar por acá a ver no pero ¿quién puede ser? nadie más puede ser a ver un ratito ya no se hace no se hace malo ya 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 dejó ya a ver respuesta de la once chicos respuesta de la once a ver respuesta de la once ¿cuál sería? a ver vamos no me hagan reír muchachos no me hagan reír a ver respuesta de la once ¿cuál sería la respuesta de la once muchachones? es la c dice ya vamos a ver a ver en este caso vamos a intentar hacer lo siguiente por acá nosotros tenemos una raíz cúbica ya mira tenemos un binomio con un trinomio tenemos el binomio que suma y tenemos el trinomio que el término medio viene a ser que cosa es negativo o sea ¿de dónde viene? ¿vendrá de una suma de cubos o una diferencia de cubos? a ver ¿qué dicen ustedes chicos? ¿viene de una suma de cubos o una diferencia de cubos? a ver para esta primera parte ¿suma de cubos o diferencia de cubos? a ver vamos ¿cómo sería? ¿suma de cubos o diferencia de cubos? ya pues tiene que venir ¿de dónde? de una suma de cubos muy bien ahí está bueno sería 1 al cubo es 1 más acá de mi nave sería el triple de x ya x más 1 muy bien listo y bueno acá solamente le vamos a dar forma ya le vamos a dar forma ya le vamos a dar forma se supone que este de acá tiene una orientación de un binomio al cubo tiene la orientación de un binomio al cubo entonces lo hacemos así x al cubo más acá cuánto sería sería el triple del primero por el segundo x más 1 y el otro de acá lo ponemos al otro lado por conmutación sería 1 al cubo ¿sí o no? entonces ya que tenemos acá tenemos la forma semi desarrollada de una de un binomio suma al cubo por lo tanto por lo tanto raíz cúbica ¿de quién? de x más 1 elevado al cubo muy bien se va se va por lo tanto ¿cuánto sería? x más 1 tu respuesta muy bien ahí está chicos muy bien esa sería la respuesta ya o sea acá me ha salido una suma de cubos lo uno con este lo uno con este y lo que yo veo acá es que se está relacionando con un binomio al cubo y la cuestión que he hecho yo es darle forma entonces una vez que le di forma entonces coincide lo que en primer momento estaba teniendo en mente entonces sí claro es un binomio al cubo no muchachos no no estoy apurado no estoy apurado simplemente que me ha desconcentrado no sé si ustedes cuando están concentrados o están con esa emoción de que de que le estás haciendo bien sin equivocarte porque lo que uno hace en una transmisión es tratar de hacer el trabajo de manera correcta sin equivocarte obviamente por ahí hay algunos pequeños errores pero de todas maneras entonces ya perdí la concentración muchachos perdí la concentración pero bueno ya ya pero bueno así es así es sin champear pero eso no es champa chicos está bien está bien la formación está bien el resultado está bien para que son allá para que ingresen pues chicos al examen de admisión si no te acuerdas o no entonces no menosprecen el ejercicio no menosprecen el ejercicio ya a ver ya gracias paulo paulu ya a ver vamos muchachos a ver enseño unos trucos de champas yo no enseño trucos de champas chicos yo no enseño trucos de champas por ahí veo por ahí algunas champas comienzan a sumar comienzan a restar que va a ver 14 menos 9 es 1 más 4 otra vez nada ya bueno chicos que pero quien yo no sé quien llama en serio yo no sé quien llama nadie me tiene que llamar ya a ver si tengo canal chicos tengo canal por acá si quieren entrar está la transmisión ya en este caso tenemos logaritmos a ver espérense miren para que no pierdan la oportunidad de ver dónde está miren hace poco hicimos esto ya hicimos esto logaritmos hicimos hace dos días atrás hicimos logaritmos esto es logaritmos ya son ejercicios de nivel son ejercicios de nivel no 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 son ejercicios de nivel tampoco te pongo cualquier cosa ya son ejercicios bastante interesantes ya son ejercicios bastante interesantes que obviamente por ahí ustedes van a querer trabajar claro lo pueden trabajar ya acá está son ejercicios bastante interesantes por acá tenía otra hojita no sé dónde está me parece que es esta no esta de acá no es bueno por ahí estaba esa hoja eran dos hojas habíamos había hecho 22 ejercicios bueno no sé dónde está la otra hoja pero bueno ahí está vamos haciendo la última les parece que hagamos la última chicos ya hacemos la última muchachos ya vamos respuesta de la 12 ¿cuál sería? guías de estudio tengo en pdf pero tengo las guías pues a ver de cuál de la duni de la trilce de sacoliveros de secundaria tengo de la pre pero o sea no la tengo completas porque tú ustedes saben pues no si tú lo quieres tener todas las guías en forma ordenada de varios siglos pues tienes que pagar ¿no? entonces uno uno consigue lo que puede en internet que no me acuerdo yo solamente he descargado lo he guardado y cuando quiero un tema por ahí comienzo a ver en el buscador y el que me sale con eso trabajo ya a ver vamos chicos hacemos la última ya por ahí me dicen que sale 52 ya vamos a ver acá lo siguiente ya a ver en este caso yo quiero llegar acá ya quiero llegar al cubo ya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? acá tenemos x más 1 perdón x más 1 sobre x es igual a 4 en este caso como quiero al cubo entonces le elevo al cubo por lo tanto ¿qué hacemos acá? entonces aplicamos acá lo que es la forma semidesarrollada ya entonces será x al cubo más el triple del primero por el segundo ¿por quién? por la suma de los dos ¿bien? listo más el segundo al cubo ¿y este es igual a cuánto? es igual a 4 al cubo que me sale 64 ¿bien? listo mira se va se va esto de acá ya se va ¿pero cuánto vale este de acá? vale 4 3 por 4 es 12 y el 12 tiene que pasar a restar por lo tanto x al cubo más 1 sobre x al cubo es igual a 52 ¿ya? entonces chicos para finalizar no apóyenme por favor ya en mi canal ya mate lecar ya así es mate lecar ya lecar nuevamente por acá lo voy a poner mate telecar les agradezco chicos que estén en las transmisiones mañana si tengo tiempo ya si tengo tiempo vamos a hacer este división algebraica y por ahí si es que puedo le puedo poner divisibilidad también ya divisibilidad algebraica también voy a intentar ponerle ojalá que me alcance el tiempo más por revisar los problemas pues tampoco es cuestión de venir y o sea decirle chicos a ver cuánto sale esperar hay que tener una idea no pues hay que revisarlo ¿ya? si vamos a hacer por ahí este vi una práctica de Trilce no a ver cuál era vi una de Aduni si no me Aduni era no de Trilce del Trilce del 2015 veo ahí que hay una practiquita de si de Trilce del 2015 del tema de división algebraica bastante interesante ¿ya? ya entonces chicos no se olviden suscribirse al canal muchachos ¿ya? trabaja poleas que física mucha que no me acuerdo física ya no le tomo interés física no me gusta ya entonces chicos no se olviden suscribirse a mi canal ¿ya? suscríbanse a mi canal y por ahí están los temas que ya les dije hay bastantes temas identidades trigonométricas ángulos dobles ángulos compuestos hay bastantes teorías de exponentes productos notables división algebraica teorema del resto ¿ya? y bastantes temas ahí porque por ahí que les puede interesar ¿ya muchachos? entonces chicos les agradezco bastante ¿ya? entonces nos vemos mañana ¿ya chicos? mañana nos vemos chao chao muchachos chao 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 cuídense cuídense ¿sí? ¿sí? Gracias.